Islandia y media Europa miran con inquietud las volutas de azufre que salen de este pequeño volcán, el Holorrain. De momento la erupción en marcha desde hace ya varios días se mantiene estable y no parece que vayamos a vivir otro caos en los aeropuertos europeos como aquel causado en 2010 por la erupción del Eyjafajökull. Eyjafajökull. Ayer domingo se registró una intensa actividad sísmica en otro volcán islandés del que están saliendo millones de litros de lava, el Vardar Bunka. Pese a la espectacularidad de las imágenes el Instituto Meteorológico Islandés no ve la necesidad de elevar la alerta aquí tampoco, de manera que sigue siendo posible sobrevolar la montaña. La prueba estas increíbles imágenes de los ríos de lava del Vardar Bunka vertiéndose en el glaciar situado en las estribaciones del volcán.